Pues les diría que hemos dado todo, hemos puesto todo el corazón posible, no ha podido ser, nos quedamos otra vez a las puertas y nada, a pesar de no habernos llevado ningún título, yo creo que hemos hecho una temporada muy buena, siendo subcampeonas de liga, subcampeonas de copa, la pena que no hemos podido llevarnos ningún premio.